Los biólogos nos dedicamos a estudiar la vida en la tierra, específicamente a entender cómo funcionan las diferentes expresiones de vida en su contexto ecológico. A lo largo de nuestra formación desde la licenciatura tomamos cursos de estadística. Sin embargo, en la mayoría de los casos la estadística nos es enseñada por biólogos también. Se nos ha enseñado a la estadística como un conjunto de herramientas más como técnicas a modo de receta para resolver los problemas numéricos, cuantitativos. Sin embargo, los fenómenos naturales son muy complejos y las reglas simples normalmente no aplican a la información que nosotros generamos. Pero eso no nos damos cuenta nosotros al principio. Ahora yo lo veo después de mi interacción con los estadísticos profesionales en donde pues ellos como profesionales del campo, del campo de la estadística, tienen una visión muchísimo más amplia de cómo abordar los problemas en mi campo, que es la biología, desde la probabilidad. Y eso los biólogos carecemos de ese entrenamiento. Algunos mucho muy teóricos y otros mucho más aplicados como ¿por qué hay sitios en donde hay muchos individuos de una especie? Y en otros sitios hay pocos individuos de esa misma especie. Eso es ver la distribución de la abundancia de la especie. Existe una teoría fuerte detrás, una teoría ecológica, que nos dice que los sitios en donde hay muchos individuos es porque las condiciones para que estén contentos son mejores en donde hay muchos que donde hay pocos. Suena muy lógico. Pero probar eso con datos empíricos en el campo es bastante complicado. ¿Qué factores determinan que una población de una especie determinada pueda sobrevivir año con año? Nosotros como biólogos pensamos, vamos a ponerle un nombre, cualquier animal, una lagartija. Tenemos que analizar entonces el clima y tenemos que analizar los factores de vida de la lagartija. Todo eso son datos, pero la interacción entre cada uno de estos elementos no se puede abordar desde una manera univariada, digamos, sino que se tiene que ver de una manera multivariada porque es un fenómeno de esa naturaleza. Bajo las técnicas tradicionales que nosotros conocemos y cuando yo traté de hacer los análisis de esta información me di cuenta que no tenía yo la capacidad para hacerlo, que necesitaba recurrir a alguien que tuviera mucho más conocimiento. Ese es uno de los problemas que nos acercó a los estadísticos. Tenemos este mundo de datos del el clima y de la lagartija y queremos entender su interacción. Desde mi punto de vista ha sido sumamente enriquecedora para mí. Es decir, me ha abierto una visión de cómo analizar los datos que nosotros extraemos de una manera muy diferente de cómo la tenía yo antes de mi acercamiento con los estadísticos profesionales. Al grado que ahora considero que es indispensable para mis investigaciones, tener cerca a un estadístico profesional, pero desde el principio del planteamiento de las investigaciones. También ha sido un reto muy interesante porque se enfrentan a problemas que no todos los estadísticos están acostumbrados a abordar. Yo pensaba que los problemas que nosotros les estábamos planteando, nuestras necesidades, iban a ser retos más o menos simples para ellos. Y resulta que no. Existe la necesidad primero de establecer un lenguaje que nos permita comunicarnos, que parecerá simple, pero es bastante complicado. Y yo lo que he encontrado es una espectacular capacidad de entender nuestros problemas, por un lado, y por otro lado, de explicarme su abordaje del problema en un lenguaje en el que yo lo puedo entender. Yo creo que en general hay cierta aversión a los números, nos dan miedo los números. Y no tiene por qué. La verdad es que una forma de entender el mundo es a través de los números. Ojalá hubiera alguna forma en que se pudiera reforzar la vinculación entre las disciplinas, entre la biología y la estadística profesional, porque literalmente cambia la manera en que uno como biólogo ve los fenómenos biológicos, el acercarse con los estadísticos.